Este viernes se llevó a cabo la conformación y primera asamblea de la Asociación de Víctimas de Abril que reúne a excarcelados, familiares de presos políticos, familiares de exiliados y lisiados quienes consideran que sólo con la unidad lograrán un cambio en nuestro país. Nosotros estamos el día de hoy celebrando la primera asamblea general ordinaria de nuestra asociación que pretende ser la voz directa de todas las víctimas de este gobierno que a partir de abril, gracias a la sangre generosa y al esfuerzo de nuestros jóvenes nos están dando la oportunidad de soñar con una nueva Nicaragua. Los objetivos son principalmente restablecer todo el tejido familiar, económico y principalmente psicológico de todas las víctimas. Tenemos un compromiso por todos los presos políticos. No dejaremos en ningún momento de luchar, de alzar nuestra voz, de volver si es necesario a iniciar otra huelga de hambre y de llegar nuestra voz a donde sea para que puedan salir pronto todos los presos políticos sin excepción. Tenemos además como organización el objetivo de confirmar que las víctimas esperamos y demandamos a la gran coalición la unidad, una unidad que respete la transparencia de sus valores que respete el esfuerzo de los jóvenes y sabemos que ellos son el núcleo de la unidad que va a ser posible que pronto derrotemos a esta dictadura. Todos los familiares y las personas que estamos aquí fundando hoy esta asociación nos comprometemos con Nicaragua y ante todos los muertos por víctimas de esta represión, ante todos los presos políticos que hoy están en huelga de hambre, ante las familias que están sufriendo en el exterior con todo tipo de jamen a luchar hasta que sean restituidos todos sus derechos, que se haga justicia y que curemos el alma de Nicaragua. La Asociación de Víctimas de Abril continuará demandando la libertad de los presos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.